Buenos días a todos, la verdad que es un placer estar aquí, a la mayoría no nos conocemos pero siempre es una sorpresa encontrarse en una mañana como esta, tantos rostros nuevos y unas ganas grandes, una curiosidad grande de conocer, esto es lo que se genera en este primer momento, una expectativa de alguna manera mi primera pregunta, la primera pregunta que me hago en relación con esta cuestión tiene que ver con el hecho de estar aquí porque resulta paradójico de alguna manera que haya que hablar del ocio y uno podría pensar, no sería más adecuado simplemente vivir el ocio, descansar, abandonarnos al ocio veo otro rostro conocido, amigo, esto es muy bonito no sería más adecuado abandonarse al ocio en vez de reflexionar sobre ello, no es un giro extraño, no es un entretenimiento extraño dedicarnos una mañana o un fin de semana como estáis vosotros haciendo a pensar sobre el ocio, por qué, por qué esto es necesario ahora estáis escuchando en este momento pero por otro lado os habéis tenido que mover, he entendido también que muchos de vosotros venís de fuera incluso del extranjero, de Italia, de Alemania pero me impresiona que aunque ahora estéis casi pasivamente aunque un cierto tipo de actividad escuchando pero habéis tenido que hacer un cierto movimiento por lo tanto, digamos, este juego ya de pasividad y actividad que luego voy a describir, me parece que está en juego, siempre en juego cuando hablamos del ocio ¿qué es esto del ocio? digamos, una primera aproximación por cierto, aclaro un poco el mecanismo de, digamos, de la mañana por lo menos de este momento común, yo intervendré durante 25 minutos, media hora a continuación lo hará José Luis y luego habrá un tiempo de diálogo aclaro también respecto de esto que intentaremos que haya margen para escucharos y para entrar en diálogo con vosotros pero independientemente del tiempo de diálogo que haya ojalá que tengamos me impresiona que es posible estar en diálogo entrar en diálogo aunque uno esté solo escuchando o aparentemente solo pasivamente escuchando digo esto también porque para mí es una gran alegría de alguna manera estar aquí con José Luis porque yo le conocí hace más de 15 años en la universidad cuando estaba en primero y segundo de universidad y de alguna manera yo no estaría aquí si no fuera por él y por lo tanto el diálogo que yo comencé en ese momento ha perdurado en el tiempo y ha intensificado y ha agrandado muchas de las cosas que yo percibí en ese momento por lo tanto yo me recuerdo en las clases muchas veces escuchando sin más pero me recuerdo ya estando en diálogo con José Luis y con las cosas que él decía y me impresiona que este diálogo haya podido continuar en el tiempo de maneras muy distintas pero me doy cuenta ahora de que me he reapropiado de muchas de las cosas que yo le había escuchado a José Luis 15 años atrás por esto digo que independientemente de la forma de este encuentro en particular lo importante es si algo nuevo entra en el horizonte de nuestra experiencia como para mantener un diálogo vivo a lo largo de quizás toda la vida sabéis que hay una jornada dedicada al ocio y otra al trabajo podríamos decir que toda la vida queda abrazada queda completada en estas dos grandes dimensiones descanso y trabajo como noche y día el ritmo de nuestra vida es cíclico la noche llama al día el día a la noche el descanso al trabajo y viceversa ambas son necesarias y ambas se necesitan digamos es una primera aproximación elemental pero que forma parte de la vida de cualquiera de nosotros podríamos pensar que una vida sin ocio sin auténtico descanso sería inviable pensad por ejemplo en un régimen totalitario o en las formas más extremas de un régimen parece que el trabajo se lo come todo parece que no hay espacio para el ocio porque no hay espacio para la libertad porque la única participación posible en el espacio público es a través del trabajo de la realización de un proyecto más grande dentro del cual uno solo es un engranaje este sería como imagen no vamos a decirlo así porque siempre hay descanso en cualquier caso pero como imagen el punto extremo de una vida sin ocio pero una vida sin trabajo al mismo tiempo intuimos que sería estéril una vida sin implicación personal una vida sin creatividad una vida sin transformación sería estéril sería poca cosa podemos pensar igual como imagen que es lo que sucede cuando por causas externas o causas indeseables una persona tiene que estar sin trabajo durante años aparentemente podría aparecer un paraíso en la tierra y sin embargo enseguida y probablemente vuestras familias también lo habréis conocido se convierte en un infierno porque la imagen que uno acaba teniendo de sí mismo es una imagen llena de llena de límite llena de pobreza con falta de creatividad como con una autoconciencia que mengua por eso fijaos en esta primera aproximación entendamos lo que entendamos por ambas cosas intuimos que son dos aspectos fundamentales de nuestra vida y que se reclaman unos a otros y que al mismo tiempo tienen que estar en un sano equilibrio que no siempre es fácil mantener ¿por qué comenzar con el ocio? también es una buena pregunta y no con el trabajo porque parece que en la universidad o en la vida profesional estamos más implicados con directamente o es más decisivo para nuestro desarrollo etcétera la vida del trabajo y sin embargo me parece que como como primera aproximación el ocio de alguna manera de alguna manera y luego lo aclararemos dice algo más de nosotros o algo fundamental lo digo sencillamente y es estamos hechos para disfrutar una razón etimológica histórico etimológica es que sabéis que para los latinos todo aquello que es trabajo o que viene abrazado por el campo del trabajo no tenía una denominación particular sino que se designaba de manera negativa todo aquello que no era ocio nec otium fijaos Aristóteles dice estamos no ociosos para tener ocio fijaos parece un juego un juego de palabras que hace evidente que el punto último definitivo o la finalidad última de muchas de nuestras acciones es tener eso que llamamos ocio por lo tanto lo otro podría parecer vamos a decirlo así en la mentalidad griega un peaje o vamos a decirlo así sin llegar a considerar esto por lo menos desde luego era evidente que para los griegos una vida dedicada al trabajo por puro trabajo sería desde luego algo absurdo o algo absolutamente inviable o incomprensible podríamos manejando una cierta clave decir que el trabajo implica una actividad un esfuerzo una implicación un sacrificio digamos en una primera aproximación entendemos más inmediatamente luego lucharemos con estas categorías pero a priori entendemos que el trabajo tiene esta dimensión de vida activa vamos a decirlo así también porque normalmente entendemos que el trabajo está siempre en función de otra cosa aunque solo sea en un marco de condiciones materiales para la vida necesitamos trabajar aunque sea para desarrollar algunos aspectos de nuestra vida etcétera pero en el fondo en el fondo y de manera última porque necesitamos subsistir y pervivir digamos en el mundo que nos toca digamos esta es una primera aproximación que todos de alguna manera manejamos manejando estas mismas categorías podríamos decir al contrario que el ocio parece que se acerca más en vez de la actividad a la pasividad a un recibir a un contemplar a un disfrutar de aquello que se nos ofrece a través de la vista del oído del gusto es más habitual no vincular vamos a decirlo así el ocio con una con una suerte de actividad pasiva sin embargo me parece que aunque podamos manejar estas dos categorías como una primera aproximación es necesario entender que en cualquier caso tanto ocio trabajo como actividad como pasividad siempre nosotros están en función de otra cosa todo está en función del disfrute todo está en función en último término del cumplimiento de tal manera que aquello que hacemos en la actividad o aquello que hacemos en la pasividad nunca es totalmente neutral actividad y pasividad no ponen en juego simplemente una diferencia de implicación algunas veces estamos menos implicados y otras veces estamos más sino que siendo así están siempre en función de un cumplimiento nos movemos por el deseo de que las cosas sirvan las cosas sean útiles las cosas sean buenas no sean favorables por eso cuando uno piensa en un trabajo en un sacrificio que asumir lo hace siempre porque indirectamente o inconscientemente estamos esperando que de eso va a proceder a algo que nos va a ser más favorable si no no lo haríamos de manera resumida querría decir otra cosa todavía más fuerte y es que independientemente de nuestros éxitos futuros o de la imagen que podamos tener de nuestro éxito futuro de como nos lo imaginemos creo que es justo decir aunque no lo parezca o aunque parezca falso que ya vivimos de una manera absolutamente elemental en la satisfacción o sea que el mundo de manera elemental y aunque no lo solemos pensar así es ya un entrelazamiento elemental de vivencias que se dan en la satisfacción ¿por qué? voy a intentar justificarlo brevemente normalmente pensamos el mundo solamente en virtud de ciertos acontecimientos que pueden ser más o menos positivos o negativos y desde luego si pensamos en los acontecimientos del mundo que nos rodea podemos decir hay eventos o acontecimientos que son negativos que son dolorosos que nos hacen daño etcétera pero normalmente no pensamos en un estrato habitual y sencillísimo de vivencias gracias a las cuales el mundo se nos presenta como mundo por ejemplo digo ahora estamos aquí y uno puede estar más o menos tenso más o menos aburrido y sin embargo todos estamos en una suerte de de comodidad de satisfacción que se nos hace presente incluso corporalmente estamos podríamos decir serenos estamos a gusto estamos escuchando yo podré estar volcado a lo que voy a hacer esta tarde podré estar preocupado por algo que me inquieta podré tener quizás un pequeño dolor que puede ser como una excepción pero sin embargo como la fuente última de todas estas experiencias anclan nos anclan al mundo de una manera estable ¿cómo pensar esto de otra manera? porque no solemos pensarlo así si sucediera algo ahora extraordinario doloroso nos daríamos cuenta como contrapunto de que lo que estábamos viviendo antes era mucho mejor de lo que pensábamos por ejemplo pensad que ahora de repente os viene un dolor inmediato en el estómago que os hace estar inquietos y de repente incómodos por algo que os ha acontecido pensaríais que justo la vivencia anterior donde aparentemente no sucedía nada desde luego era favorable y era deseable pensad de una manera más grave que sucedería si de repente uno de vosotros escucha un pitido tremendo en el oído y queda sin oído de tal manera que se queda sin poder escuchar sin poder entender nada se quedaría absolutamente perplejo deseando que alguien le ayudara intentando comunicarle a alguien lo que le ha sucedido y uno podría ir a 250 médicos para intentar solucionar su problema auditivo no sé si habéis visto yo siempre lo ponía en clase estos vídeos que muestran que sucede cuando una persona recupera la vista o el oído después de bueno la vista ahora es más complicado pero el oído sabéis que hay mecanismos que lo favorecen después de muchos años es verdaderamente impresionante entender qué es lo que sucede en la vida normal qué es lo que nos sucede en la vida normal cuando no pensamos que es algo extraordinario y sin embargo cuando una persona recupera el oído después de mucho tiempo se echa irremediablemente a llorar porque eso que era normal y eso que no apreciaba de repente se convierte en lo verdaderamente extraordinario ¿por qué digo esto? fijaos a través de estos ejemplos porque normalmente no pensamos que el mundo ya es algo extraordinario o que nuestra manera de vivir el mundo es algo extraordinario y podemos estar focalizados simplemente en algunas cosas que nos gustan especialmente o en otras cosas que nos duelen especialmente y quedamos dominados por ellas y en muchas ocasiones es algo justo pero normalmente no pensamos que el mundo es como decían los escolásticos algo que es inteligible algo que es amable algo que es apetecible inmediatamente el mundo para nosotros si lo pensamos bien creo que tiene estos rasgos el mundo se nos presenta ya ahora ahora mismo digo de una manera normal y en un recorrido normal de experiencia de una manera verdaderamente apetecible de una manera gustosa el mundo y lo diríamos también de otra manera las personas y yo mismo nos estamos presentando ahora como aquello que se deja entender como aquello que se deja comprender como aquello que se deja gustar digo esto porque fijaos de alguna manera ya de inicio se ha roto un poco como una diferencia radical entre actividad pasividad entre ocio y trabajo ocio es aquello que intuimos nos hace descansar nos hace disfrutar pero si somos serios con esta descripción que os he propuesto uno tendría que decir que vivimos permanentemente en el ocio que vivimos permanentemente en el disfrute de las cosas y de mi mismo siguiendo como esta distinción sutil que planteaban los escolásticos el mundo tiene estas características para nosotros y solo en algunos momentos se rompe se rompe de una manera parcial y siempre parcial como estas dimensiones de la vida por eso fijaos el ideal contemporáneo del hombre que se hace a sí mismo tiene algo de ridículo y violento porque la mayoría de acontecimientos que hemos vivido no los hemos decidido nosotros sino que nos han sido dados y siéndonos dados son apetecibles son gustosos comenzando por mi propia vida por mi cuerpo por mi entorno por mi familia pensad en el ejemplo que yo ponía antes yo puedo implicarme con muchas de las palabras que había escuchado en José Luis pero sin embargo el primer dato fundamental es que yo estaba escuchando algo que era nuevo y que yo no me había inventado venía yo precedido por otra cosa y la grandeza de eso que yo escuchaba es lo que ha permitido que yo me pueda implicar después de una manera inteligente y consciente en eso que yo había recibido pero lo primero es que recibes algo o sea que recibes diríamos también en términos griegos una gracia porque María Zambrano lo va a aclarar de una manera estupenda Pegui fijaos dice para esperar hace falta haber recibido una gran gracia para moverse en la vida hace falta haber recibido una gran gracia nos encontramos por lo tanto con un doble entrelazamiento hemos dicho actividad y pasividad estamos siempre activos la vida inteligente humana es siempre activa nunca es totalmente pasiva pero nunca es totalmente activa al mismo tiempo como digo en el mundo ya se están cumpliendo muchas de nuestras expectativas comenzando por la vida perceptiva pero al mismo tiempo el mundo nunca se nos presenta de una manera total y completa sino que está siempre a punto de mostrarse de una manera más completa en nuestra vida se unen siempre como estas dos posibilidades actividad pasividad cumplimiento y al mismo tiempo espera yo puedo estar contento de algo que estoy viviendo pero al mismo tiempo deseo que eso prosiga y por eso no sería justo decir ya he alcanzado la felicidad completa porque mientras siga viviendo mientras siga teniendo tiempo puedo estar contento de eso que estoy viviendo pero al mismo tiempo no dejo de estar deseando que eso prosiga en el tiempo pues que las verdades últimas de la vida las de la muerte y del amor dice María Zambrano son aunque perseguidas halladas al fin por donación por hallazgo venturoso por lo que después se llamará gracia y que ya en griego lleva su hermoso nombre haries carites fijaos caridad tiene este origen precioso eso que se nos ofrece pero al mismo tiempo que percibimos como esta preeminencia de lo dado un mundo predado hemos dicho también que hay una actividad fundamental en nosotros siempre hay una actividad fundamental yo puedo no sé estar contemplando un cuadro pero nunca soy totalmente pasivo frente a eso tengo la capacidad de atender de fijarme en un aspecto o en otro la capacidad de mantenerme en esta contemplación o la capacidad de cambiar de tercio y cambiar de actividad en toda pasividad siempre hay una actividad por esto es curioso por esto se entiende que estemos hoy aquí por esto existe la universidad una suerte de actividad que nos permita estar de una manera más humana más digna en el mundo que nos toca vivir si no no sería universidad si no sería solo un trámite un peaje que es lo que por otra parte es lo que solemos percibir de la universidad la realidad dice también María Zambrano hay que descubrirla y antes que descubrirla hay que buscarla la realidad que en cierto sentido se presenta por sí misma arrolladora inexorable dada la condición humana exige ser buscada la vida humana es un viaje hacia la realidad como conocimiento fijaos con estos dos textos creo que se condensa un poco lo que venía diciendo el mundo se nos da nos precede y es gustoso en su precedernos pero al mismo tiempo exige de nosotros que nos pronunciemos que arriesguemos que estemos nunca se nos da totalmente sin nosotros sino que siempre de alguna manera cuenta con nosotros y nosotros hacemos nuestra la realidad en esta suerte de implicación por tanto ocio y trabajo me parece que están definidos por estas mismas categorías porque decíamos que el ocio es la clave de bóveda porque de una manera elemental nos permite frente a la tentación moderna de pensar que todo se realiza en el trabajo y para el trabajo o en una cierta idea del éxito nos permite el ocio identificar que antes que el trabajo existe esta dimensión de nuestra vida que se cumple fundamentalmente en el disfrute y sin embargo como decía el trabajo emerge desde ya como un paso necesario como una condición paradójica para un auténtico descanso digamos esta es la paradoja en la que nos encontramos porque el ocio que parece algo inmediato totalmente inmediato exige de alguna manera un cierto tipo de trabajo si esto no fuera verdad sería absurdo que estuviéramos esta mañana aquí porque uno podría decir el ocio me resulta inmediato no necesito de nadie para disfrutar yo escojo aquello con lo que disfruto porque voy a estar en una conferencia a no ser que estuviera obligado a reflexionar sobre eso que parece que yo puedo realizar de una manera totalmente inmediata e instintiva sería absurdo por lo tanto la pregunta es en el fondo ¿qué hacemos aquí? clave clave primera en griego ocio se dice escolé escuela fijaos luego hay algo de lo que estamos haciendo aquí que es ocio aunque no lo parezca incluso no podría decir en vuestros grados en vuestras carreras escuela para los griegos tiene este sentido extraño dice se identifica con el ocio al menos digo como ideal este es el horizonte de la universidad captar algo aferrar algo decía que nos permita vivir mejor disfrutar mejor por eso digo es mentirosa la concepción de la universidad en la que caemos muchas veces entendida solo como un peaje como un puente al mundo práctico si no hay disfrute ahora si no hay crecimiento ahora usamos y tiramos clave segunda Leopardi aguijón que me punza de tal modo que descansando más que nunca estoy lejos de hallar paz y sosiego fijaos sería precioso que cada uno de vosotros pensara que significa que el ocio no es inmediato que el descanso no es inmediato porque quizás descansando más que nunca estoy lejos de hallar paz y sosiego que yo creo que es algo que nos pasa que sufrimos en el momento de hoy de una manera absolutamente brutal queremos descansar y no descansamos tres tentaciones quiero proponeros o lugares comunes en la concepción de ocio trabajo tres tentaciones que bloquean una comprensión y una vivencia auténtica del ocio la primera el tiempo libre como huida como escapatoria del trabajo el otro día leía en el periódico una iniciativa de alguna manera a cierta teoría digamos que que se estaba aquilatando en Estados Unidos claro tiene un punto de irrealidad obviamente pero ya solo el intento de pensarlo nos hace ver en qué punto estamos ¿no? ¿qué venía a decir? el hombre debe trabajar intensamente mucho durante 15 o 20 años para pasarse el resto de la vida descansando ¿no? una especie de super prejubilación anticipada claro para hacer esto tendrías que ganar mucho dinero durante poco tiempo no digamos esta sería la condición pero si es verdad que el hombre está hecho solo para la ausencia de trabajo no sería una mala técnica decir oye me voy a esmerar verdaderamente según un criterio puro de utilidad para ganar el máximo dinero posible independientemente de las acciones que yo realice para poder hacer lo que yo tengo que hacer que es no trabajar durante muchísimo tiempo en el fondo claro este es un ideal que está siempre como sobrevolando en nuestra concepción del trabajo pero implica una concepción fijaos del ocio como pura pasividad el trabajo implica esfuerzo implica una actividad por lo tanto es indeseable el ocio implica una pasividad un dejarme llevar y por lo tanto es deseable por lo tanto también tiene este punto último infantil de concebir el trabajo solo como una carga como algo artificial orientado a un fin práctico y el descanso como un puro disfrute pasivo por eso os decía antes que las categorías que hemos manejado de actividad pasividad cumplimiento y expectación siempre están presentes en nuestra vida y es imposible pensar en ocio y trabajo sin estas categorías fijaos Bill Chunhan en el buen entretenimiento dice concebimos el ocio como un insufrible no hacer nada bajo la presión de tener que trabajar hoy nos hemos olvidado de cómo se juega el ocio solo sirve hoy para descansar del trabajo para muchos el tiempo libre no es más que un tiempo vacío un horror vacui tratamos de matar el tiempo a base de entretenimientos cutres que aún nos entontecen más el estrés que cada vez es mayor ni siquiera hace posible un descanso reparador por eso sucede que mucha gente se pone enferma justamente durante su tiempo libre esta enfermedad se llama leisure sickness enfermedad del ocio el ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada en una insoportable forma vacía del trabajo suponiendo que aunque de un entretenimiento al margen del trabajo se ha degradado a una mera desconexión mental que es cualquier cosa menos buen entretenimiento fijaos digo en esta mañana solo podemos hacer sugerencias no más que hacer una explicación completa pero me parece que se entiende bien esta primera concepción del tiempo libre como huida como pura escapatoria del trabajo segundo lugar el trabajo como una escapatoria del tiempo libre que me libra del sacrificio del tiempo libre del miedo de tener que decidir me parece que es interesante esta tentación porque es casi la otra cara de la moneda pero es muy interesante porque pone de manifiesto lo que decíamos antes que a lo mejor el ocio no es tan inmediato como pensamos porque a lo mejor el ocio se convierte en un tiempo indeseable en un laberinto en el que yo a mi mismo ni me encuentro y por lo tanto acabo prefiriendo el trabajo acabamos prefiriendo el trabajo para no tener que pensar porque en el tiempo libre me encuentro frente al desafío terrible de tener que decidir y elegir que hago ahora que prefiero ahora con quien estoy ahora como no tengo herramientas para afrontar esto desde mi soledad digo quien me ahorra este trabajo y este sacrificio de tener que decidir el trabajo un orden formal en el que curiosamente soy totalmente pasivo y entonces concebimos al final el trabajo como contrapartida como una pura pasividad un lugar en el que se me dice lo que tengo que hacer más o menos mecánicamente y dependiendo de que trabajo pero idealmente se convierte en una destrucción también de la misma creatividad porque hemos dejado de estar nosotros presentes y entonces huimos del tiempo libre y nos volcamos en el trabajo para no tener que pensar fijaos me parece que estas dos tentaciones se dan la mano y probablemente las dos se den en nuestra vida y una nos lleve a la otra una concepción del trabajo exacerbada que nos hace finalmente querer desconectar pero una desconexión brutal que al final nos cansa y que nos lleva de nuevo a volcarnos en el trabajo porque nos facilita un orden de cosas que nosotros mismos no sabemos cómo gestionar cómo se rompe o cómo rompemos habitualmente esta dialéctica entre esta dimensión como del puro trabajo y del tiempo libre como una pura desconexión percibiendo tercera tentación que el ocio quizás sea una enajenación necesaria un tiempo sin significado una huida de uno mismo una satisfacción exacerbada por lo tanto aquí estaríamos fijaos en la concepción del tiempo libre quizás como un exceso de actividad brutal pero un exceso de actividad que me dé una satisfacción que no encuentro en el mundo que no encuentro ni en el trabajo ni en los otros ni en mi mundo del día a día Liberté Albert Serra película que podremos ver en el cine frente a la lógica por fuerza racional milimetrada y dada las circunstancias provocadamente estéril de las elecciones habla del contexto actual la arbitrariedad obscena y obligadamente fértil del deseo aquello será el escenario no tanto para la perversión que también como para la simple libertad experimentada desde lo más profundo e ingobernable del cuerpo todo vale todo es carne tiene que ver con las normas que lo inundan todo y con las muchas expectativas que nunca pueden cumplirse fijaos también de nuevo que contradicción como huir de un mundo lleno de reglas que no nos hace protagonistas frente a esta concepción del trabajo que hemos dicho que lo entiende como un mundo en el que yo soy solo pasivo acabo tan harto que me invento yo mis propias reglas fijaos de esta película se dice la película roja a un grupo de libertinos al pozo de sus ansias de sus fluidos y de su piel mitad entre tinieblas la otra mitad escondida se narra todo en un bosque y es una especie de performance hablan de sexo se tocan se lamen se ofrecen desnudos en cada uno de sus poros y sus resquicios y luego hasta se hacen daño por puro placer y así poco a poco cada vez más desagradable obsteno y cruel hasta que amanece y cuando amanece estamos en el presente quizá fijaos digamos esta explicación digamos brutal que se ve en la descripción de esta película tiene una lógica queremos disfrutar estamos hechos para disfrutar no sabemos cómo el trabajo se convierte en una trampa el puro ocio entendido como hemos dicho como puro vaciamiento como pura desconexión del trabajo tampoco nos basta tenemos que desconectar por algún lado por lo tanto el ocio como una válvula de escape brutal pero fijaos también esto tiene sus dificultades porque el desafío precioso sería si así se consigue el máximo disfrute no tendríamos desde luego impedimento si así consiguiéramos el máximo disfrute y esto nos permitiera vivir mejor digamos desde luego tendríamos que vivir así como narra albert serra en su película seríamos unos desquiciados si no nos dejáramos arrastrar meramente por por el cuerpo y por la pura instintividad Hulebeck dice que desde luego no es sospechoso digamos de no atravesar como estos caminos sinuosos del cuerpo y del deseo no dice tanto usted como yo hemos buscado con perseverancia en las cartas los placeres de la abyección la humillación el ridículo y lo menos que cabe decir es que hemos tenido un éxito rotundo subsiste el hecho de que esos placeres no son inmediatos ni naturales y que nuestro auténtico deseo nuestro primitivo deseo perdóneme que hable en su lugar es como el de todo el mundo que nos admiren nos quieran o ambas cosas fijaos el problema no es solo como la libertad absoluta de decidir yo que hago conmigo con mi cuerpo etc. etc. hasta la extenuación como intentando consumir o aprovechar como los últimos aspectos que yo pueda gozar del mundo sino el problema es que me asegura a mi una auténtica satisfacción y Ullebec de una manera genial en el fondo dice cuántas cosas hacemos en pos de una verdadera satisfacción que no nos dan aquello que prometen no deseamos quizás en el fondo en el fondo en el fondo que alguien nos quiera y no percibimos que solo hay auténtica satisfacción cuando esto sucede por lo tanto como es posible verdaderamente disfrutar gozar realizarse fijaos en esta aproximación queda intuido que el ocio que es este espacio digamos del disfrute muchas veces no nos da aquello que nosotros buscamos estamos en un momento en el que parece que el trabajo no nos realiza y el ocio no nos repara anhelamos una satisfacción en el tiempo libre que nunca acaba de llegar por completo por eso nos encontramos ante la tentación terrible de permanecer paralizados asumiendo que ocio y trabajo nos posibilitan solo quizás un equilibrio emocional o meramente práctico uno se necesita necesita del otro la asunción de un estado de cosas que nunca nos da aquello que deseamos salvo contados momentos que duran menos de lo que querríamos pero el ocio titula estas jornadas es otra cosa así que mi pregunta José Luis en realidad es ¿por qué el ocio es otra cosa? gracias mi parte ha sido la del trabajo ahora llega la del ocio ¿sabes? sí vais a notar si hicierais un elenco como en algunos libros de índice temático o como se estudia en algunos autores la abundancia en su literatura en su etapa primera segunda o tercera o las que sean de determinadas palabras ¿no? en ese índice temático y en ese estudio estadístico de las palabras más usadas me gustaría que si se hiciera de mi ponencia saliera saliera en la cresta de la curva de Gauss la expresión la expresión con quien tanto con quien tanto ojalá significa que me estaría expresando bien el ocio y el tiempo libre es la experiencia de una relación con quien tanto con quien tanto disfruto con quien tanto me apetece con quien tanto prefiero estar con quien prefiero conspirar mirad a mi me han ofrecido muchas veces viajes a tierra santa gratis en previsión de que a través de mi pudiéramos hacer otros ¿no? eso es una inversión y yo a muchos he dicho no una por agenda de trabajo pero otra por experiencia de ocio pero no he ofrecido gratis y he esperado no solo al tiempo en el que pudiera hacerlo sino sobre todo absolutamente sobre todo al tiempo en el que pudiera con quien tanto quería fijaos que importante eh la vida se juega cuando uno puede saber con quien se juega los cuartos con quien tanto quería con quien tanto arriesgo por eso se dice que un jugador aunque le hagas un contrato de 5 años y los contratos deben ser observados al final juega donde quiere ojalá fuera con quien quiere cuando el deporte es deporte entonces uno elegiría con quien cuando es ya más que deporte o se transforma en negocio pues es muy probable que elija donde más donde no con quien pues bien eh no en la presentación y en el currículum de Nacho yo volvía al escuchar el currículum de Nacho y decía que atrevimiento que atrevimiento que yo esté aquí con ese currículum tan brillante que hago yo aquí que hago yo aquí si yo no soy un antropólogo especializado si no tengo estudios ni masters universitarios como os puedo hablar del ocio y tiempo libre si no le he dedicado a esto ni un cuatrimestre de especialización ni tengo ninguna publicación pero es que me ha pasado muchas veces que me invitan a sitios donde yo no puedo exhibir ningún currículum cosa de la que estoy cada vez más orgulloso porque el mundo está enfermando de especialismos y tecnicismos tienes un problema psicólogo al despacho pero espera que a lo mejor puedes encontrar un amigo con quien con naturalidad puedes irlo conviviendo porque al final el psicólogo te va a decir necesitas relación coño pues para esto no hace falta ir al despacho o sea quiero decir a lo mejor sí a lo mejor sí pero seguramente el 20% del 100 de las que usamos era un mundo de especialismos brutales en el que tenemos psicólogos filósofos pero en clase no se despierta aquello con lo que la filosofía funcionaba que era el asombro la curiosidad la provocación me invitaron una vez a un programa de televisión que se titulaba miedo a envejecer yo no soy ni geriatra ni enfermero ni antropólogo en sentido específico y dije a los que me invitaron desde la tele pero si es que yo no puedo no me podéis presentar no, no queremos que vengas y entonces me puse a pensar y dije joe al final caí en la cuenta de que yo era el artista invitado y el artista principal porque aunque allí había especialistas de psicoorientación psiquiatras antropólogos estudiosos particulares yo tenía allí algo muy importante que decir muy importante ¿sabéis lo que tenía que decir? que yo este Menda Lerenda me acuerdo cuando ganó hace unos años el Bilbao que estaba en la Europa League en un nivel muy potente y ganó al Manchester y decían algunos yo estuve allí yo estuve allí yo he estado cuando salió Antoñete de las ventas yo he estado con Paco de Lucía con su féretro en el auditorio yo no estuve gracias a Dios ni en Milán ni en Portugal con el Atleti perdiendo me lo olía no hay nada más importante en la vida que exhibir no lo que tú tienes sino aquello que puedes contar porque has estado allí lo más importante de la vida es lo que has presenciado porque lo único importante de la vida es la presencia luego lo lo mejor que me puede ocurrir es haber presenciado algo no hay nada más importante en el mundo que ser testigo de la resolución de Cristo si es que aconteció o sea si ha no estoy diciendo que haya acontecido porque me estoy dirigiendo también a los que no creen pero si hubiera ocurrido joder la persona más favorecida es aquella que ha podido presenciarlo su orgullo yo estuve allí y su responsabilidad porque si estuvo allí y lo presenció ostras a partir de ese momento su vida no le pertenece tiene las razones del gozo que es lo que buscamos en el tiempo libre y tiene una razón de fondo para el trabajo que es lo que los que trabajan mucho generalmente no la tienen presenciar presenciar entonces iba tranquilamente al final dije sí pero si es que en este plato quien tiene derecho a estar soy yo miedo a envejecer ¿por qué? pues porque me di cuenta que yo había tenido la suerte inmensa la potra para entendernos de haber conocido algunas personas con un hermoso envejecer yo he visto a mi padre en un hermoso envejecer ahora está mi madre en un hermosísimo envejecer se la comen en la residencia donde está nosotros vamos entre mis hermanos y yo todos los días pero ya vamos viendo como les gusta como la gente le resulta fácil quererla porque tiene una disponibilidad de no molestar casi nada es que da gusto quererla es fácil quererla porque tiene un hermoso envejecer una aceptación enorme y ahora está casi pegada a una silla de ruedas pero lo lleva con una mansedumbre una humilde aceptación que te conmueve como no quiere no quiere no quiere cargar el peso a las trabajadoras se sienten tan conmovidas que es a la que más sirven es la verdadera astucia de quien vive el vínculo con lo real la verdadera la verdadera es que las hay muy malas bueno pues yo he visto a hombres con un bello envejecer más he visto a hombres que no envejecen no sé vosotros no visteis al Papa Juan Pablo II atlético fuerte esplendoroso hermoso de cuerpo y de cara potentísimo atractivo era así y 25 años después babeaba no se le entendía la gente pensaba que en la primera etapa sabía estar ante la cámara porque era casi un actor profesional pero si eso hubiera sido verdad yo creo que habría sabido retirarse a tiempo porque en las últimas etapas a ese nivel ya no 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 quedaba en el marco de la tele no quedaba sería otra razón la que tenía la que le daba su esplendor y otra razón por la que no le importaba estar feo arrugado estropeado delante de la cámara para el mundo luego tenía algo en la salud y en la enfermedad que hay que descubrir para entenderle ese hombre tenía algo en el corazón que no envejecía no se arrugaba su cuerpo se desmoronaba pero su personalidad su espíritu estaba de pie y así podría decitaros a otros tres o cuatro yo lo he visto yo lo he visto como termina lo de Blade Runner en la escena esa he visto cosas que vosotros he visto cosas yo he visto cosas y no va de película esto esto es más grande que cualquier película yo he visto hombres algunos hasta que perdieron el uso de la memoria porque enfermaron de enfermaron de de demencias en iria alzheimer pero hasta ese momento no envejecía y me entraba una alegría y una esperanza porque dije si ellos pueden así yo también entonces por eso fui a la televisión y se notaba que los demás sabían pero quien introducía la victoria sobre el miedo de envejecer era yo no los eruditos porque yo había presenciado hombres que no tenían miedo de envejecer y me lo habían pegado o sea me lo habían pegado es que no me lo habían pegado porque es que no podía no decirlo bueno entonces después del currículum de Nacho ¿cómo me puedo yo atrever a estar aquí? pues mira por lo mismo por lo mismo porque yo he encontrado a hombres que estando con ellos en el tiempo libre mío me han cambiado la vida no es que me han entretenido durante unos años es que me han puesto del revés un vuelco a mi existencia cuenta otro de los que ha cambiado mi vida contaba que una vez dos mujeres de un barrio en el mercado cuando había mercados en las zonas porque ahora lo que hay son autoservicios gigantes aunque van a de nuevo vuelve a atender a que tú no te cojas los envases antiecológicos y te van a poner el salchichero con el que puedes hablar aún dentro de las grandes superficies pero en un mercado de estos de galería de alimentación de barrio dos mujeres que se conocían se encontraron y una le dice a la otra hija menos mal que te veo porque estoy preocupadísima me han dicho que mi hijo está saliendo con tu hija perdón que mi hija está saliendo con tu hijo y dice y ya sabes tú y yo lo sabemos tu hijo es un pinta de cuidado y ella le dice pues hija has de saber que es verdad pero que desde que mi hijo sale con tu hija es que ha cambiado tanto que casi ni le conozco ¿qué es un buen whisky? aquel que cuando lo echas en la coca cola mejoras la coca cola aquel que cuando lo echas le echas unas piedrecitas de agua con agua mejora la agua ese es un buen whisky cuando tú dices no, no eches a este whisky agua que lo estropeas si es bueno mejora la agua algo tenía esa muchacha que el chico iba cambiando pues a mi me pasó exactamente lo mismo con unos cuantos hombres tuve la fortuna inmensa de encontrarles en esos recovecos del tiempo que yo ya empezaba a percibir que los quemaba que me dejaban frustrado porque lo que buscaba no encontraba que me dejaban vacío y que generaban en mi un atajo de contradicciones y de confusión y de repente vi a unos hombres felices recuerdo ya cuando estaba yo trabajando de sacerdote la ansiedad y por lo tanto el desgaste que producía a mi todo el año que estaba deseando estaba necesitando un mes de respiro pero claro cuando necesitas un mes de respiro ¿sabes lo que pasa a partir del día 15? que ya no respiras tienes un mes pero ya da por perdido 15 porque a partir del 15 empiezas a tachar uno menos uno menos y ya vuelves a perder el respiro incluso antes de terminar el mes para respirar y cuando llegaba a Madrid digo y ahora por delante otros 11 meses y me encontré a otro compañero que venía de vacaciones y yo le vi y dije es esto es esto es esto este tipo lo trae todo algo ha hecho en verano que no es que venga con las fuerzas reparadas es que viene con una esperanza creativa viene con ganas de comerse el curso pero de comerse el curso es de teñir el curso de mejorar el curso como el whisky mejora la coca cola y el agua o sea yo me daba cuenta que no es que viniera con las fuerzas restauradas es que venía renovado y daba gusto verle y yo ya el 1 de septiembre estaba peor que el 31 de julio claro te van pasando este tipo de cosas ¿no? ahora cada vez se encienden antes las luces de navidad seguramente pierdan el efecto del anhelo de la felicidad porque últimamente es como una estrategia político mercantil pero en mi época que las luces de navidad se encendían para anunciar una fiesta fuera cristiana o fuera solo ambiental si uno no era cristiano se encendían en el momento oportuno se centraba la atención amigos había mucha alegría porque era el inicio de la fiesta pero si supierais como las pasaba yo el 7 de enero ostras cuanto más gozoso era encender las luces de navidad porque en el invierno se insinuaba una fiesta al volver el 7 de enero al instituto o a la universidad se me helaba el alma tenía miedo a la cuesta de enero si cuesta de enero en el fondo nos decíamos eso cuesta de enero exámenes pero era eso y más era que las esperanzas que yo tenía no se habían cumplido es decir que no me había salido el plan o que si me había salido no era para tanto que es peor todavía porque si no te sale el plan todavía piensas que conspirando lo lograrás ahora cuando te sale el plan y resulta que tampoco es eso entonces la cosa es más jodida porque ya no basta la fantasía y la sugestión ya no basta fantasear el mundo o sucede algo o no sucede yo encontré unos hombres que me fueron enseñando poco a poco un encender mi corazón en la fiesta un llenar mi vida en el tiempo libre de tal manera que el día 7 iba cargado 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 de energía cargado de vida no reparado de fuerzas no con otro cargamento distinto como la mujer cuya amiga solo con verla dice te ha pasado algo te ha pasado ¿cómo se llama él? esto es este último fin de semana te ha pasado algo en el brillo de tus ojos tú has encontrado a alguien se te nota lo llevas en la cara pues es solamente por esto por lo que yo puedo hablar del tiempo libre hombres y mujeres con quien me ha cambiado la vida y cuando los encontré con quien se despertó mi sana envidia con quien se despertaba mi curiosidad y deseo con quien iba a carta ganadora nunca iba a ver que estaba seguro que sí que si me proponían hacer eso era porque era seguro que allí había algo que respondía ¿sabéis por qué? porque lo que me proponía llevaban 40 años proponiéndolo y no como a ver si a la 40 va la vencida sino convencidos de que a la 40 volvería a haber una 40 victoria es alucinante jugar a carta ganadora yo siempre lo hago en mis clases les ofrezco el libro obligatorio de trabajo obligatorio bueno ahora se puede hacer en ebook también lo bajan obligatorio les permito si es libro que lo subrayen y escriban si después del 4 me esté trabajándolo conmigo no lo han gozado conmigo yo se lo pago y me quedo con ellos y seguramente se lo regale y cuando propongo un gesto de salida en verano donde sea si no quedan convencidos de que les ha merecido la pena que les ha aportado algo yo les pago lo que hayan pagado por el viaje campamento o lo que sea con las mínimas condiciones de lealtad sin letra pequeña de contrato con las dos o tres cosas elementales clarísimas es que vamos a trabajar el libro juntos de verdad y vamos a participar del gesto en toda su totalidad si tú te vienes de ese sitio y no te ha merecido la pena no te ha aportado nada aunque sea que te ha desestabilizado y por lo tanto tú percibes que ha sido una pérdida de tiempo y no algo que ha merecido la pena yo corro con los gastos yo me encontré a gente así gente que me invitaba que me hacía una propuesta como quien juega a carta ganadora o sea como quien tiene un repoker de ases ya puede el otro con sus magníficas cartas de reyes y repoker desafiar era el encuentro con hombres que tenían una serena certeza libres de ansiedad pacientes porque sabían que hay determinadas cosas que se van asimilando gradualmente poco a poco pero tú al verles no solamente es que no envejecían es que te dabas cuenta que en su vida había un camino que mejoraba con el tiempo a más a mejor a más a mejor y allí ocurrió todo si es que hija cuando desde que tu hijo está con mi hija ha cambiado mi hijo ha cambiado un vuelco a la existencia en una película no sé si la habéis visto porque sois de otra generación pero una película que hizo furor una serie española que hizo furor que es Santa Teresa de Jesús con la Concha Velasco en el capítulo 3 si ponéis Santa Teresa de Jesús Concha Velasco capítulo 3 hay un momento en que entraréis en Youtube y podéis verlo ella ya está escribiendo la carta el camino de perfección y el libro de su vida y quiere ir transmitiendo a las chicas jóvenes a las novicias todo lo que ella va aprendiendo del camino de la vida y hay un momento final precioso que aparece en este capítulo de la serie de televisión que les dice hijas cuanto más sean grandes vuestros deseos cuantos más altas sean vuestras aspiraciones sed más conversables o sea no os aisléis conversad conversad y dice no dejéis arrinconar vuestra alma el ocio no es para evadir el alma para distraerla y luego volverla a someter en el trabajo no es de lunes a jueves nado anaeróbicamente sin respirar soporto la piscina y luego retomo el oxígeno deseando encontrarme con la piscina el día siguiente lo más tarde posible el tiempo libre no es el tiempo de la huida o de la evasión hasta nuevos tormentos es el tiempo en el que alguien me ayuda a no arrinconar el alma yo cuando veo que llegan puentes y hay estampida pero no de jóvenes de matrimonios maduros y de familias estampida por las carreteras digo coño esto es que está asfixiado el alma durante la semana y evadiéndose el alma durante el fin de semana es decir que el alma no está a sus anchas en ningún sitio esto es una estampida habrá alguien con quien poder disfrutar la vida habrá alguien que estando con él se siembra en mí una serena certeza serena certeza no ansiosa serena certeza de que lo que veo en él como camino de felicidad se me puede ir contagiando a mí esta es la clave yo sé que las modas van por otro sitio sé que estáis habituados a otro tipo de estrategias sé que ni siquiera esto os lo planteáis sé que casi en el instituto de secundaria ya no se habló de esto porque no encontrasteis a profesores y profesoras que os desafiaran así lo sé y sé que aunque me lo escuchéis algunos tenéis dificultades de comprenderlo porque logísticamente no estáis acostumbrados a este razonamiento lo sé pero sé que es lo que os pasa y es lo que necesitáis porque sé que esto no es una teoría alternativa si yo no tengo doctorados de teorías alternativas yo solo he visto a hombres que a su lado me han hecho feliz y me han cambiado la vida que he disfrutado con ellos vamos que con ellos lo que te sale con natural es decir cuando te despides o cuando le saludas disfruta 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 o sea goza a fondo traele la sustancia a la cosa como cuando alguien coge una cosa que está tan buena que se chupa los dedos rafochilate yo he visto a gente disfrutar así de las cosas y de las cosas pequeñas y de las grandes cosas en las que no había reparados un modo de estar en el circo de gredos mirando a las estrellas un modo de quedar juntos un domingo para estudiar en un colegio de pozuelo luego hacer un rato de juego juntos y un tiempo de silencio y de oración juntos sencillísimo la gente decía y en domingo pues no sabéis como volvíamos a casa el domingo de contentos y el lunes íbamos contentos llevamos el empuje de una vida encontrada entonces decías el tiempo libre es para esto o esos momentos también me ha pasado muchas veces estar con gente o porque gente con la que yo con quien yo quiero estar o gente que se me ha ido acercando a mi con quien quieren estar y las madres y los padres nos ven y dicen pero si estuvisteis ayer ayer dos horas ahí de pie en la esquina hablando y nos vuelven a ver al día siguiente otras dos horas hablando y al día siguiente pero de que habláis pero que tenéis que deciros pero no lo tenéis todo dicho y nosotros decíamos no nos habíamos dado cuenta se nos pasa el tiempo volando y no tenemos en absoluto la sensación de que nos estamos repitiendo para nada cada momento entre nosotros es la vida misma tú me cuentas tu clase de literatura yo te cuento mi problema y todo se convierte en una gran asignatura y en una gran escuela y en una gran universidad por cierto que no os mientan la Francisco Vitoria no es la mejor universidad tampoco la Autónoma donde yo estoy tampoco Harvard es la vida cuando has tenido la fortuna de encontrar gente con quien extraer aquello por lo que merece la pena vivir estudiar buscarse juntos cuando esto sucede pues eso mira hija desde que mi hijo está con tu hija ha cambiado hay una transferencia de vida hay una osmosis hay un contagio si alguno de vosotros ha ido al Calderón entra sin ser de la Leti es muy difícil salir de allí sin ser de la Leti os lo digo o sea que no entréis si os prevenís de entrada ahora si vais sin prejuicios aunque sigáis siendo de vuestro equipo como mínimo salís simpatizando con él porque ahí hay una afición muy simpática y muy simpática significa lo mismo que dice Teresa de Jesús no arrinconéis el alma es que la Leti es capaz de cantar a sus jugadores aunque pasen nueve años fatal aunque Torres necesite meter un penalti y lo falle un instante después le canta hay una gratuidad que genera un vínculo de amistad y dice Torres todavía yo no me explico por qué me queréis tanto si he hecho méritos suficientes para que estéis hartos de mí el tiempo libre es ese tiempo con quien yo aprendo a no arrugar el alma a no encogerme para poder afrontarlo todo cinco minutos esto era la premisa me pasa siempre igual bueno no únicamente es como solo quedan cinco minutos dos pinceladas o tres el primer interesado en el tiempo libre es nuestro creador esto es fantástico dice el libro del génesis que estuvo trabajando simbólicamente en seis días es genial nos quiere tanto que nos enseña a ordenar preciosamente el tiempo porque cuando uno no tiene el tiempo ordenado contrastado con trabajo y descanso ni trabaja ni descansa y Dios hizo simbólicamente simbólicamente el autor literario inspirado pone la creación en un marco temporal ritual porque se vuelve a repetir en una alternancia bella una alternancia bella cuando un chico sale con una chica no solo disfruta besándola también tomándose una hamburguesa y después de la hamburguesa la vuelve a besar y luego otra hamburguesa al día siguiente o sea hay tres o cuatro cosas que bien articuladas van madurando pues Dios trabajó y descansó en una semana que bonito es que bonito es la vida cuando puedes trabajar aprender a trabajar sufrir en el trabajo descubrir en el trabajo y luego puedes descansar para llevar al descanso lo que has aprendido en el trabajo y para llevar al trabajo aquellos con quien tantos disfrutas de otras cosas y se te nota el lunes que has ocioseado bien y se te nota en el ocio que te cunde lo que trabajas cada semana que bonito que bonito que bonito es como una palabra como una persona que es dueña de sus palabras y de sus silencios os doy mi palabra de honor yo me manejo en la comunicación oral me manejo pero sabéis lo que quiero no comunicarme mejor sino poder lograr como el maestro del arte zen del kendo poder vencer al enemigo no solamente sin tocar la katana es que sin amagar porque un maestro del sable aprende el sable como penultimidad aprende tanto el sable que si lo saca corta todas las cabezas luego tiene por delante la gran batalla que es vencer al enemigo al rival sin tirar de katana esa es la verdadera victoria y esa victoria supone una victoria en tu interior para que el otro se rinda ante ti encantado se rinda en el sentido positivo esa es la verdadera filosofía de las artes marciales como el que pinta cuadros en el fondo lo que quiere es encontrar su su rostro su paisaje interior y exterior como el que trabaja y triunfa y se sube a lo alto de una torre y de la plaza norte de castilla lo que está buscando es que salga flote que ascienda su verdadera personalidad lo que pasa que generalmente se equivoca mucho cuánta gente jovencita está triunfando en el trabajo pero está profundamente inmadura en el mundo de la efectividad toma decisiones arriesgadas laborales es capaz de echarle horas a un trabajo pero está como y se percibe inmadura blandita no hecha en otras dimensiones es como se dice en la sociedad actual los jóvenes de hoy follan pronto pero aman tardísimo es un trastrueque es una forma alterada y cuando uno camina así termina en el fisio porque ese modo de caminar daña la espalda las cervicales o las dosales lo que sea las cosas se pagan yo fumé muchísimo tengo dos stents porque fumé muchísimo hombre lo que lamento es no haberlos disfrutado más pero no te vas de rositas la vida es un bien y te invita a entrar en ella a saberla disfrutar tiempo libre a saberla trabajar que también es un gozo y una fricción que bien está hecho porque dice que Dios hizo todo y por la tarde venía a ver a Dan y Eva a quien había encargado la custodia y la responsabilidad de toda la creación y venía por la tarde no a pasar cuentas como el inspector de hacienda venía a departir es como el padre a quien tú le llevas una matrícula de honor y no se deslumbra está deseando hablar contigo oye y que te gusta de esa asignatura y cuéntame cuéntame o sea le importa un rábano la matrícula está encantado de que algo te haya tocado de una manera fuerte que pasa que es que tienes una buena profesora y te ves por ahí en esa te ves haciendo eso que es lo que te ha gustado de aquí entra en diálogo contigo ese es el ocio ese es el tiempo libre ese tiempo fuera de esquema fuera de falsilla fuera de protocolo preestablecido es el tiempo de la libertad creativa es el tiempo de la interlocución a mi me encantaba cuando me acostaba escuchar a mis padres durante un tiempo hablar en su habitación me encantaba la interlocución para que no se encoja el alma para que no tengas nada que fingir nada que ocultar nada que aparentar para que puedas ser tú de verdad delante de alguien y con alguien así comienza el génesis Dios venía al atardecer segundo proverbio 7 la sabiduría que está en Dios y con la que Dios hace las cosas dice dice una cosa preciosa todo el tiempo todo el tiempo la sabiduría jugaba ante la presencia de Dios es fantástico que es lo que hacía Dios antes de crear divertirse a lo grande que es lo que tienen que hacer unos padres antes de tener un hijo estar llenos de amor mutuo disfrutarse tanto que dicen esto no puede ser solo para nosotros si tenemos un hijo para llenar el tiempo libre es mentira porque pierdes el tiempo libre tiene que ser al revés tiene que ser al revés el hijo el fruto viene porque esta felicidad nuestra no puede ser solo para nosotros estamos presenciándonos esto no puede ser solo para nosotros la sabiduría jugaba en el trono de Dios y su delicia era estar con los hijos de los hombres que maravilla yo recuerdo a mi padre que estaba conmigo mucho tiempo el tiempo libre es tiempo libremente dedicado yo recuerdo que mi padre me dedicaba mucho tiempo pero lo que recuerdo es que era su delicia no que me dedicara mucho tiempo no es que me cogía a mi mientras que mi madre planchaba y hacía otras cosas no es que su tiempo libre deliciosamente me lo dedicaba y era su delicia estar conmigo y entonces yo crecía objeto de delicia si mi padre quiere estar conmigo y me lleva a lo que le gusta y le gusta estar conmigo pues hombre yo me puedo querer yo me puedo estimar yo puedo disfrutar de la vida si hay alguien que disfruta conmigo yo estoy hecho para disfrutar pues es verdad sabéis yo soy un disfrutón por el modo como mi padre disfrutaba conmigo de todo mientras que hoy hay gente que no sabe disfrutar y por eso como decía antes Nacho no para de trabajar y busca la autorrealización en el halago y en la promoción de sus superiores que en el fondo le están usando no saber parar en el trabajo significa que no te espera nada para disfrutar la película del apartamento de Billy Wilder para que voy a entrar en mi casa si estoy igual de solo que en la oficina me tomo un sándwich en el bordillo le doy la llave a mi jefe y mañana me subo un escalón más hasta que tiene alguien a quien encuentra con quien disfrutar con quien dialogar con quien dedicarse libremente el tiempo que me queda nada no me queda nada no he empezado así que convencer a quien sea que esto hay que continuar no ha sido una muesca de tiempo libre un divertimento si es que media hora no es nada está muy bien bueno entonces hay 25 minutos para seguir pasándonoslo bien sí que en fin querríamos que también que reaccionarais o dijerais que 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 lleváis por dentro quien no ha arrinconado el alma ya ya es como ver que estáis aquí en la mañana dedicando tiempo libre a esto por lo tanto tenéis oportunidad para reaccionar decir ver ver que se ha suscitado vosotros avanti buenas soy Pablo de Cádiz me ha gustado mucho lo de bueno la metáfora la experiencia con su padre y como a través de él usted ha conseguido disfrutar entonces mi pregunta es aquellas personas que no tienen la suerte por así decirlo de tener gente que le rodea que le comparte esa ilusión vuelve a ser el tema del amor el tema del disfrute puede una persona que no ha experimentado ese tipo de experiencia sacarlo del interior de uno mismo es decir una persona sola puede saber lo que es el disfrute si no ha sido compartido por un padre por ejemplo o por un amigo o por lo que sea estupendo mira puedes estar amontonado de gente puedes estar lleno de gente y puedes estar en un estadio donde todos van con tu misma bufanda y cantan lo mismo y estar más solo que la una y al revés hay mucha gente que dice jo es que a mí me da corte ir solo al cine y sobre todo a las chicas no, a ti lo que te da corte es que tu imagen no quede bien que tú creas que tu imagen viene a menos si vas sola pero el cine no tiene nada que ver con esto o sea y en cambio puedes ir a un sitio solo y disfrutarlo de tal manera ¿por qué? porque tu corazón no está alienado ni programado o sea en tu corazón hay resortes suficientes para empezar a caminar o sea si no estaríamos esclavizados de una compañía la compañía es una gran ocasión es la posibilidad de despertar el catalizador pero los reactivos los llevas dentro y puede surgir con un con un día que ves una puesta de sol o has leído algo o algún gesto algo que te ha conmovido ahora esto sí cuando tú eres capaz de este gozo te darás cuenta que inmediatamente después te acuerdas de alguien con quien querías que con quien te hubiera gustado presenciarlo esto es así cuando ve uno una cosa hermosa está viéndola y ya la está viendo con alguien y dices a esta me la tengo que traer aquí estás tú y porque estás tú ya estás viéndola contigo ¿por qué? porque eso sí que llena una relación la relación no llena de mirarse la relación llena de presenciar juntos de mirar juntos algo grande por eso las relaciones nos cansan tanto porque no hacemos otra cosa que mirarnos o a nuestro propio ombligo o al ombligo del otro que es suma de ombligos puede ocurrirte solo sí más que a uno le duela la soledad es el inicio de una gran amistad yo siempre se lo digo a los padres los padres hoy tienen miedo a que sus hijos se aburran o sea lo que no quieren oír es papá me aburro de hecho compran una cosa y siempre llevan el bolsillo otra plan B para que cuando se aburran le den otra cosa o sea en el fondo tienen miedo a que el niño te quite tu margen de seguridad y por eso te compras tres películas de Disney y Disney lo sabe y además te la pone a triple precio porque con lo que no cuenta es que haya un padre que pueda disfrutarla viéndola con él y que puedes disfrutar de él y con él la experiencia del aburrimiento del vacío es una experiencia previa a una más profunda amistad yo de hecho así fue así fue mi experiencia de vagabundeo mi experiencia de vacío profundo cuando me iban bien las cosas o sea yo experimenté el vacío cuando iba probando a buen nivel y las cosas salían con bastante corrección y allí me di cuenta no es esto no es esto no es esto no es esto y es ahí donde vi el contraste de otras personas que al ver dije es esto es esto es esto justo también a condición de que uno no se autoengañe pensando que es ahí donde tiene que sacar fuerzas de sí mismo para generar eso que no ha sabido encontrar por eso es verdad que la universidad es un tiempo precioso donde se pone en juego esto o yo estoy solo y creo que solo tendría que sacarme a mí mismo o estoy pendiente busco realmente a ver quién hay interesante con el que puedo hacer un trecho de camino porque puede ser que uno por mil circunstancias se encuentre solo yo empecé la universidad así también más solo que la una pero digo no me autoconvencía por pensar que ese era el estado en el que yo quería estar o que a partir de ahí tendría que sacar fuerzas de no sé dónde para hacer de mí una historia increíble sino que estaba buscando quién realmente podía acompañarme para que yo fuera yo mismo carta de Cicerón a Ático has de saber amigo mío querido Ático que en este momento no hay nada que necesite más que alguien con quien compartir las cosas que más profundamente me afectan alguien con quien no tenga que aparentar nada que demostrar nada que ocultar nada no se puede dar una mejor explicación definición y descripción de la verdadera amistad alguien a quien no tenga que ocultar nada pretender nada aparentar nada pues bien podemos estar super amontonados pero nos tragamos la patata caliente solos este es el gran drama de la cultura actual de la universidad actual del trabajo actual de tal manera que la interlocución por eso Dios bajaba al paraíso para que aprendiéramos a ser interlocutores entre nosotros cuando un niño habla mucho con el padre y una niña con la madre y viceversa tenderá a ir a la clase y encontrarse con las más comunicativas porque en su casa ella es fluyendo en diálogo e interlocución no puede soportar la soledad si soportamos en la clase la soledad o en el campus la soledad y cada uno se traga su patata caliente es que con el padre y la madre o con alguien más adulto ya no fluye esto no nos hablamos que es lo que de hecho dice en el génesis que se taparon porque se sintieron por un momento desnudos es como si alguien al mirar tú te tuvieras que defender existirá alguien ante quien yo me pueda desnudar porque no me agrede es que si no arrincono el alma por eso llamaban a Teresa madre madre de Teresa y madre de Teresa Calcuta por esto porque uno puede estar manchado tirado en la calle como un perro y resulta que recibe una mirada afectuosa y de amistad profunda gracias bueno yo soy Andrea de Pamplona y es en primer lugar muchas gracias por sus ponencias y luego yo quería preguntar o sea hemos estado hablando como del disfrute del ocio como un instinto de la naturaleza humana pero yo me pregunto si no es esto como una visión parcial del mundo occidental privilegiado en el que una vez hemos satisfecho nuestras necesidades primarias nos vemos capaces de pensar en el ocio porque yo pienso en una persona que cada semana no tiene para comer o tiene para beber agua y no me imagino en que momento esta persona se plantea o sea si y no veo que tiene igual esa necesidad pero creo que hasta que tú no estás tranquilo con tu vida no puedes empezar a plantearte este tipo de cosas solo una cosa que me parece que en lo que hemos dicho esta mañana se intuye que justo el ocio no es eso no es solo un espacio de privilegio sino que es una condición de nuestra propia vida pero no he entendido solamente en sentido occidental que si te va bien tienes un buen trabajo luego te puedes permitir disfrutar el fin de semana en no sé qué apartamento en no sé qué hotel etcétera sino que es una es una forma de alguna manera de nuestra propia vida es una exigencia digamos de la vida que significa digo esencialmente disfrutar y que es la forma en la que digamos podemos vivir todos los acontecimientos de la vida en el fondo digamos porque en todos los ejemplos que contaba José Luis se entendía esto de hecho lo que dices no es así porque dices solo entonces una sociedad opulenta que tiene aseguradas las medidas básicas puede permitirse el lujo de ser lúdica la experiencia indica que es todo lo contrario que esos niños que tienen las habitaciones ya llenas de juguetes se aburren y si te vas a la India donde la mamá está haciendo esfuerzo para encontrar un puñado de arroz lo que te conmueve es que esos niños en un estercolero están jugando pero no por inconsciencia sino porque están poniendo en juego su infancia y de esa infancia salen las razones por las que el papá va a buscar otro puñado de arroz es una cosa curiosa es así luego les echamos la culpa pero si vais al continente africano lo primero que llama la atención es el tsunami de alegría el tsunami de energía vital que tienen los niños y dicen ¿dónde sacan esto? pues no lo sacan de ningún sitio lo sacan de que están bien hechos están bien hechos somos nosotros los que los vamos malformando es que estos niños africanos y los hindúes los indios no será que en los demás estamos ya echando una estúpida pátina que adultera el brillo original de las cosas yo tengo la suerte en los últimos años de estar por la tarde en la universidad atendiendo a mayores y adultos en la parroquia y por la mañana tres días pequeños desde el tercero cuarto de primaria estoy aprendiendo un montón no soy especialista de nada pero disfruto de casi todas las cosas si vierais como disfruto con los de tercero de GD yo no lo había hecho nunca no lo había hecho nunca es una preciosidad y con ellos hablo muy en serio y hablo verdades que con algunos de cuarto de carrera no puedo tratar y son mis interlocutores y cuando me ven por la calle me saludan encantados de conocerme no es así os lo digo que es así hay un punto original donde todavía el niño predomina su candor original hasta que se va estropeando en el ambiente y nosotros también estropeamos forma parte de una cosa más compleja pero ahí hay un punto de inocencia que es una pasada esto es lo que nos llama la atención de esos niños africanos o de la India o de otros sitios donde dos días después de un terremoto ellos portan una vitalidad cualquiera diría es la inconsciencia no es una razón de esperanza presente que es distinto esta cosa es que nosotros la reinterpretemos desde nuestro apego a nuestro dolor desde nuestra frustración pero ya la interpretamos desde una posición inadecuada muy inestable sí bueno muchas gracias por sus palabras ha sido una invitación en toda regla muy contagiosa a vivir bien el ocio durante toda la conferencia a mí me venía bueno he echado de menos una cosa me venía una duda creo que en todo momento se han presentado el ocio y el trabajo como realidades contrastadas y separadas pero claro yo me pregunto si el ocio va de la mano del disfrute y el trabajo precisamente puede ser objeto de disfrute y es una cosa que se puede disfrutar y precisamente considero que lo que te hace un buen profesional es sobre todo disfrutar de tu trabajo ¿puede ser que se dé la confluencia de ocio y trabajo en la misma realidad? en la misma persona dices en el mismo momento en la misma actividad claro o sea vamos aunque sean dos dimensiones que evidentemente comparamos en nuestra vida yo he querido aclarar que los elementos que implican ocio y trabajo se interrelacionan siempre ahora digo de fondo también puede haber un cierto engaño que es el de pensar que el trabajo solo va a ser interesante productivo si está recubierto de una apariencia lúdico festiva y por eso muchas empresas utilizan esto para decir a lo mejor os tratamos verdaderamente de una manera inhumana o es posible pero por lo menos os vamos a llevar un fin de semana a tal sitio para que desconectéis un poquito juguéis abracéis árboles hagáis gincanas como si este aspecto lúdico pero que en el fondo es un vaciamiento ya del ocio fuera la única clave para disfrutar del trabajo ¿entiendes? de la misma manera que al final uno de manera inversa puede tener el agobio de decir estoy disfrutando de mi ocio y no estoy trabajando entonces debería aprovechar mi tiempo de ocio y descanso para ser más efectivo productivo etcétera etcétera entonces creo que la clave que hemos atravesado es un poco distinta pero digo que esta tentación de unificar como dos dos dimensiones normalmente se aprovecha en un término solo utilitarista mientras que digamos creo que aquello que queríamos decir es hay un verdadero ocio que te pone en disposición de un verdadero trabajo ¿por qué? porque no te hunde porque no te ha machacado porque te permite estar alegre comenzar el lunes decía Chesterton el lunes es el día del aventureno significa que ese día que es el que solemos repudiar todos para alguien que tiene una esperanza una alegría se convierte en un día bonito apasionante y entonces pues tú entras en el trabajo y dices da gusto hacer lo que tengo que hacer y lo puedo hacer de una manera gustosa de la misma manera que puedo descansar sin el agobio de pensar que me he dejado 250 cosas por el camino hay una circularidad vamos a ver uno no puede ir al cine a improvisar a ver qué veo o a ver dónde va más gente para disfrutar de ese rato de tiempo libre tiene que currárselo tiene que saber a qué críticos lee porque hoy es muy fácil hacer una campaña publicitaria y cuanto más grande la publicidad es mejor la película no la experiencia te indica que no en tus fallos he pagado 9 euros en vano tiene un marketing alucinante en proporción inversa a lo que es la película para que el ocio sea creativo hay que currárselo yo he propuesto un gesto de 3 días a León Astorga a 50 de la parroquia y uno ha preparado la atmósfera interior de las vidrieras de la catedral de León el otro ha preparado el palacio arzobispal de Gaudí eso lo han preparado y en el viaje uno ha preparado cantos populares de León el otro una película y nos dice por qué el otro nos ha contado su viaje a Japón y lo han preparado y ha sido tiempo libre pero bastante currado y viceversa del bosque una vez que estaba yo cenando con un grupo de amigos decían si hay alguien a quien le gusta el fútbol por encima de todo es Roberto Carlos dice ese hombre hasta en el vestuario con un desodorante seguía dándole golpes como si fuera un balón o sea ese alguien decía que lleva el fútbol como juego 25 horas de 24 de su vida y en cambio es un trabajo y yo yo he habido clases de las que he salido y he dicho por favor taquilla taquilla o sea yo tengo que pagar esta clase es que ha sido tan buenísima que no puede ser que me vaya yo aquí de rosita yo tengo que pagar por esto y además cobrando por eso por eso claro no o sea tengo que pagar yo tengo que pagar matrícula o sea porque esto que ha acontecido es tan bueno para mí que si se enteraran me cobrarían a mí me pasó un par de veces cuando jugaba balerón en el atleti hizo un par de jugadas como algunas que hacía Zidane y tú dices es que si yo vengo a este estadio y veo esto tengo que levantarme inmediatamente con la entrada ir a taquilla y decir añada usted aquí un 20% más o sea esto no estaba en el precio inicial aquí hay un flux aquí hay un exceso en justicia debo pagarlo ¿os ha pasado alguna vez? porque hoy la gente trabaja mucho pero no sé si trabaja en este exceso o trabaja en exceso que es otra cosa hay despachos de abogados que estoy seguro que trabajan mal aunque técnicamente sean perfectos ¿sabéis por qué? porque los horarios que se establece son tan inhumanos que es imposible que tengan una mirada humana sobre el caso pueden tenerla técnicamente perfecta eso no lo niego pero que un jefe o unos jefes de una empresa o de un trabajo pongan esos horarios significa que han perdido el sentido de la justicia ¿por qué? porque les da igual que sus empleados vean a sus hijos dos horas más que dos horas menos sencillamente que como ellos no lo ven no se dan cuenta ¿cómo pueden hacer justicia si están haciendo injusticia con los que tienen al lado y justifican lo injustificable porque eso es injustificable pues serán técnicamente hábiles pero eso no generará un sentido de la justicia y en esos casos se defenderá de todo y además te lo justifican hay trabajos por los que hay que pagar hay otros que hay que hacerlos bien no mucho sino bien la calidad del trabajo y el trabajo es muy interesante en la dimensión de fatiga maduras en el trabajo porque el compañero de al lado es un pesado y seguramente tú también para él maduras en el trabajo porque no siempre la realidad te entrega sus secretos inmediatamente y reclama de ti una paciencia y una austeridad y un aprender a afinar porque entonces es mayor el gozo del descubrimiento pero sobre todo mayor la humildad el otro día y termino Nadal levantó un partido imposible una bola de partido perdiendo 5-1 y le preguntan todos diciendo eres un genio ¿cómo te has sentido? y dice pues no quiero jugar los partidos así porque llegar a esta situación significa que algo he hecho mal y si luego lo he levantado es por suerte dicen ellos pero hombre Nadal tú que tienes la fuerza mental ya estaban intentando explicar por qué había levantado al partido coño dejadle a él que lo explique que si hay alguien experto en tenis y en cada golpe es él y él sabe que hacer toda esa secuencia aunque se haga perfectamente que una bola no se vaya un milímetro más en vez de un milímetro menos eso es suerte no que sea mejor o peor hay una dimensión de fatiga hay una dimensión de don el trabajo nos madura y nos hace humildes cuando se hace mal el trabajo te hace soberbio o te frustra cuidado con el trabajo no crees que es fácil trabajar trabajar mucho sí trabajar bien cuidado cuidado con el ocio y tiempo libre que no crees que es fácil emplear el tiempo libre al papa Juan Pablo II le preguntaban pero usted no para nunca no tiene usted tiempo libre y contestó a una periodista todo mi tiempo es libre no se puede unir mejor trabajo y ocio yo pues tengo que ir yo es que tengo que trabajar ahora nada terminamos muchas gracias a todos realmente fijaos que bonito estamos en una mañana de tiempo libre que ha sido un tiempo de trabajo y en muchas de las sugerencias que hemos escuchado hemos disfrutado mucho pero se percibe un trabajo gustoso por eso me parece que es un desafío precioso que tenemos justo entender esto que ha señalado también así que nada muchas gracias hay avisos gracias